Así, cantando, cantando canciones latinoamericanas, cantando un repertorio ahí, bonito digamos como para hacer voces, como para la polifonía vocal. Entonces, yo creo que ahí fue cuando empezó el asunto, porque después nos unieron algunos amigos que tocaban otros instrumentos y así sin darnos ni cuenta ya teníamos hecho un conjunto y le pusimos de nombre, un nombre que precisamente lo sugirió mi tata, que es el que le gustaba mucho el nombre del arcoiris musical. Eso duró algunos años, no sé cuántos, porque esa historia no tiene así como un principio definido, lo que sí tiene es un final definido, que fue en 1977 cuando dimos el paso al grupo Gaviota. Pero a mí me llamó mucho la atención, quiero felicitar a la persona que hizo la biografía, que tiene la página, muy buena. Y hablaba de un señor que le regaló la primera guitarra eléctrica. Esa persona fue importantísima en nuestra vida, se llamaba don Macedonia Jiménez, Jiménez Castro. Don Macedonio que todos le decíamos padrino. Él era padrino de algunos de mis hermanos, de casi todos. Curiosamente no era mi padrino del bautismo, pero sí de casi todos mis hermanos y en la familia, y en unas amistades, cerca en el círculo de amistades, era conocido como padrino. Todo el mundo le decía así. Pues padrino nos, él comenzó primero, digamos que impulsando mi carrera musical. Él me regaló mi primera guitarra, me metió a estudiar en el Conservatorio de Castella en primer grado, con seis años. Me compró los primeros zapatos y la primera ropa para que yo me pudiera presentar en público. Y además me llevó a Radio Columbia a grabar un disco cuando tenía seis años. A esa vez grabaste un disco. A esa vez grabé un disco. Entonces, realmente padrino fue el motor, digamos, que movió mi vida hacia la música. Y después, viendo también el talento de mis hermanos y mis hermanos, y bueno, toda la tendencia musical que había en la familia, este, también nos apoyó para que, para ir comprándonos nuestras primeras guitarras eléctricas. Y ahí, en realidad, fue que comenzó el conjunto a funcionar como tal. Fue en 1977 que inicia Gaviota, ¿verdad? Sí, exactamente. Este, el inicio de Gaviota se podría dar, digamos, al principio, en 1977, cuando vino al país el grupo de Willy Chirino. ¿De Willy Chirino? Sí. Este, a nosotros, como arco iris musical, nos contrataron para, para alternar con Willy Chirino. La gente de Radio Mil, Roberto Giral, seguramente lo conocen muchos de ustedes. Roberto Giral estaba asociado con Marcos Salazar, y ellos tenían una empresa que se dedicaba a traer espectáculos extranjeros. Entonces, trajeron a Chirino y contrataron arco iris para, para alternar con Chirino. A ellos les gustó mucho el sonido de nosotros, y ellos estaban pensando hacer un conjunto, de, 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 un conjunto, digamos, propio aquí en Costa Rica. Y entonces pensaron que en vez de ponerse a buscar músicos, y tratar de armar un grupo, podían aprovechar el grupo que teníamos ya hecho, que era arco iris. Entonces, eh, realmente eso fue lo que pasó. Se hicieron unas modificaciones poquitas de, de equipo, de sonido. Ellos nos trajeron el equipo de Miami, eh, nos pusieron a grabar con, eh, con Indica en ese momento. Y, y digamos que ahí eso fue el, el arranque. Pero el grupo ya estaba más o menos conformado. Ya nosotros teníamos más o menos un año de estar tocando, eh, con Rogelio, con Ligia, con, con, con el grupo tal y como, como salió Gaviota. O sea, Gaviota, digamos que, que con el nombre de arco iris funcionó como un año. Como un año. Como un año. Como un año. Y después, ya, después de esta conversación y de esta presentación con Chirino, fue que decidimos ya cambiarle el nombre y salir como grupo completamente nuevo. Qué interesante, ¿verdad? Y dentro de todos estos años, has ido evolucionando como compositor, como director de orquesta, ¿verdad? Y me imagino que ha sido toda una carrera, donde he sido llevando y llevando. Y una cosa que me, que me, como seguidor tuyo, eh, ver esa secuencia de voces que siempre has mantenido sobre un mismo sentido y sobre un mismo talento, ¿verdad? Porque yo siento que Gaviota no pierde, o sea, siempre sigue su, su formación. Sí, sí. Es, eso que decís es sumamente importante, porque, eh, para nosotros, eh, lo principal es la identidad, digamos, la identidad musical. Gaviota, desde antes de nacer, o sea, como te decía, desde los inicios de, de arco iris y los hermanos del mal, nosotros teníamos, digamos, que una, una manera de combinar las voces que sonaba bastante originalmente. bastante diferente. Y eso, para mí, es como una identidad musical que ha tenido el grupo. ¿Verdad? Que, que, nosotros tocamos todo tipo de música, vos lo sabes. Sí, claro. Tocamos de, de, música bailable, de todo tipo. Pero a todos siempre queremos darle ese sonido. De manera que, que la gente la gente, cuando escucha una canción popular, bailable, en cualquier parte, escucha a Gaviota tocándola, y decís, es esa canción, pero es Gaviota el que está tocando. O sea, hay algo ahí, en el, en el, en la manera de combinar los sonidos que, que le da, eh, el sonido de Gaviota. Entonces, este, 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 esa identidad musical, yo creo que es, es nuestra cédula, ¿verdad? Y, y con eso, pues, hemos mantenido el sonido del grupo durante muchos años, ya 36, y, y además, este, este, eh, hemos tenido, pues, eh, en el público, digamos, una, una respuesta muy positiva a todos los cambios, a pesar de, de los cambios que ha habido de personal, porque hemos tenido muchos cantantes, han pasado, han desfilado muchos músicos por, por grupos, no muchos, eh, ha habido, los cambios realmente no han sido tantos, pero, pero claro que han sido, eh, cambios importantes, ¿verdad? Este, entonces, el, yo, eso nos hace creer que Gaviota es una institución, y como tal, digamos, no la conforman exactamente, eh, bueno, las personas que, que están ahí, pasamos, todos, eh, pasaremos en algún momento, y, pero el, el, el concepto del grupo y el sonido, eso es, yo creo que se mantiene por siempre. ¿Y cómo fue esa experiencia tan linda, que me imagino que viviste, que estuviste con los países, por, eh, por Raúl, eh, por Raúl, eh, por Raúl, eh, por Raúl de Iglesia, por Raúl. Es, no, por Raúl Velasco, perdón. ¿Cómo fue ese hecho de que era un, ah, por Raúl, eh, por Raúl, eh, por Raúl, eh, por Raúl. ¿Pero con Di Blasio también? Sí, también, sí, sí, pero es que, por eso es que me adelanté, allá en México, es el programao, era, latinoamericano, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Era dimensionado a todo el latinoamericano, era, claro, era, uno de los más grandes presentadores, eh, de artistas, eh, de, eh, siempre el domingo, ese correcto siempre el domingo que yo creo que todos los constantes que tenemos nuestra edad no disfrutamos qué experiencia y qué fueron que interpretas pero nosotros conocimos aquí a un amigo tipo el doctor como se llama walter bueno ahorita algunos de mis hermanos me pasan el apellido walter se fue a estudiar medicina méxico y un buen día nos comunicamos yo quiero yo quiero que la música de gaveta se escuche aquí empezamos una comunicación sin internet este empezamos a establecer una comunicación hasta que walter logró que gaveta estuvieran los tres programas más importantes de ese momento entonces hicimos una gira fuimos a televisa estuvimos en hoy mismo con el señor guillermo choa que era un programa súper visto todos los días este estuvimos también en siempre en domingo y estuvimos también en muchos programas ya con verónica castro estuvimos con verónica castro y y bueno este realmente fue una una gran experiencia era tocar a televisa y en algunas presentaciones también en parques y en centros comerciales de la ciudad de méxico eso gracias a walter este y bueno el hecho de estar en el programa en siempre un domingo y que a raúl velasco le gustara tanto la presentación del grupo que nos pidió que fuéramos el domingo siguiente entonces tuvimos que extender la gira una semana más en méxico para podemos quedar para estar el otro el otro domingo en vivo también cuando digo también un favor de fondito música de gaviota yo me imagino que todo el mundo está deseando escuchar nosotros nosotros no no sólo la música yo tengo el privilegio de ser conmigo y de verdad que yo les puedo comentar a todos los que están escuchando esta tarde que carlos es una extraordinaria persona una persona de los principios que todavía todavía existen personas como vos y no sólo dos sino también tengo la dicha y la suerte de conocer a todos tus hermanos y he tenido el honor de tenerlos en concierto aquí la vez que los estudios grabando para la de los 7.1 que esto es una extensión está la idea de que cuando estamos ya haciendo conciertos con los artistas pues también los tengamos aquí para que la gente los disfrute si usted quiere con preguntarle algo a un carlos guzmán que está aquí con nosotros nada más marca 22 22 23 23 para que usted pueda también participar y preguntarle a carlos yo me voy a adelantar con una preguntilla estuviste en panamá en el mismo universo eso fue otra de las grandes experiencias de gaviota nosotros comenzamos a alcanza está sonando es ella no no está bien la canción ella este se convirtió en un gran éxito en panamá en el año 85 y nosotros este para el concurso mis universo llamaron aquí a canal 6 en ese momento con nuestro amigo picos este como se llama picos es el que estaba de gerente en ese momento en canal 6 este les preguntó que el grupo estaba sonando en panamá en ese momento para para enviar el grupo digamos que tuviera más proyección en ese momento y era gaviota con la canción ella entonces esa canción nos llevó a panamá y estuvimos en la final del concurso mis universo este tocando ahí entre todas las chiquillas yo yo eso que estás comentando yo he tenido la experiencia de estar en cara o que es en panamá y como yo soy quien seguidor de ustedes más de una vez me he cantado en panamá así eso que estás diciendo es que sea para que yo lo he vivido la gente me hizo mucha gracia que lo cante en un karaoke y la gente la canto conmigo entonces lo que estás diciendo es y los carabocas pues es lugar donde estamos gente de nuestras edades eso es lo bonito del carabocas cuando digo si nos podemos comunicar jose rivera como está mi amigo jose rivera que está aquí moisés rivera aquí estado carlos que le quiere preguntar usted a carlos Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Eso es lo que queremos rescatar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de algo que Carlos, una vez y yo estuvimos hablando con Carlos Gutiérrez Pituza. Y aquí está otra extraordinaria persona, don Gerardo Rodríguez. Bienvenido, don Gerardo. Carlitos, quiere saludarte. ¿Qué? ¿Qué? Gracias, buenas tardes. Bueno, yo, digamos, teniendo que estaba muy, estaba en su edificio, y iba a bailar a la zona, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Yo estaba chiquitillo, pero sí estaba. Yo estaba chiquitillo, pero sí estaba. Jajajajaja. 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 A lo, se nos fue la llamada. Sí. Bueno. Él estaba hablando de Pesua. Pesua es un gran amigo trompetista de San Palaño, Henry Pesua, junto con Armando Jiménez también, un saxofón. Y ahí estábamos los demás de Gaviota. Tito Durán, baterista fallecido de Gaviota, que fue mi cuñado también. Este, y este, en Arcoíris también estuvo algún tiempo el famoso músico Alan Torres. Ajá. Alan estuvo un tiempo tocando trombón con Arcoíris. Bueno, pero recibamos, mire cómo te quiere la gente. Aquí está Don Rudy Guevara desde San Francisco de los Ríos. Don Rudy, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está nuestro amigo Carlos Dumas. ¿Qué le quiere preguntar a usted? Sí, gracias. No, pues claro, felicitarlo. Soy un fiel admirador de este grupo con la calidad de música, con la calidad de voz, el sonido, todo, ¿verdad? Muchas gracias. Y quería preguntarle que si en algún tiempo Gaviota se inició con el nombre del Grupo Naranja. No, es, no, no, el Grupo Naranja, eh, tengo entendido, pero no estoy seguro, tengo entendido que fue un proyecto que quisieron desarrollar los, eh, los muchachos de Abra Cadabra. Víctor Capusta y ellos estaban tratando de hacer un grupo, este, costarricense, ¿verdad?, dirigido por ellos y eso fue el Grupo Naranja. Dice, eh, es que hay una canción que a usted no le recuerdo, no, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 tranquilo, lo puede dar, lo puede dar, no sé. No se preocupe, nosotros no tenemos ese tipo de cosas. Claro, aquí no hay, no hay... Creo que el Rayo Reloj lo daban antes, una dama, este... cuando hubo un puto cariño, decía la parte de la canción. ¿Ya sabes cuál es? Sí, claro que sí. Bueno, yo le hago un poco también a la batería, y carajoqueo mucho, y carajoqueo mucho con las canciones de ustedes también. Y es cierto lo que hablaba el señor anterior, es cierto, cuando se escucha esta canción, que se llamen, si uno se oye, pega un poquito la voz, pues también tiene pegue, ¿verdad? La gente le gusta, se ponen a cantar, la gente se pone a arreglar, etc. ¿Cómo se llama? Y esa canción, pues, me gustaban mucho, son los cambios en la batería, cuando, cuando, creo que era dinero, que se... para ahora, empieza parte de la canción, y había un cambio de la batería, ahí, este... y si me gustaría escucharla, esa canción, que... que se pueda escuchar, yo no sé por qué... ¿Cómo se llama la canción? Cuando busco tu cariño. Cuando busco tu cariño, para ver si la podemos poner en un toquecito. Y, eh... Claro, este, le voy a... le voy a cantar... ¿Cómo es su nombre? Rudy. Este... Esa canción, es histórica para nosotros, muy importante. Esa... esa canción yo la compuse cuando ella estaba en el colegio. Estaba... en... digamos que en tercer o cuarto año, por ahí. Y entonces, este... los compañerillos, nos íbamos a serenatear a las compañeritas con... con esa canción, precisamente. Esa era una de las que no fallaban las serenates. Cuando nosotros, este... la tocábamos después con arco iris, ¿verdad? Esa era una pieza nada más que solo yo la cantaba, y mis compañeros del colegio. Este... la... la... esa canción se la... se la mostramos a la gente de... de Indica. Y la cantó la pieza, y dijeron, esa puede ser la primera grabación de Gaviota. Y, efectivamente, el primer disco de Gaviota es la canción Cuando los Cotocariño. Es cuando los Cotocariño. Es la primera. Y comienza con una sola batería, del fallecido Tito Verán. Que... Bueno, ya nos queda muy, muy poco tiempo, ¿verdad? Vamos a... a recibir la llamada de José Manuel Ramos desde Tres Ríos. ¿Cómo está, mi amigo? Rapidito y conciso, porque ya estamos... ya estamos casi fuera de... Sí, sí, sí. Bueno, no me entiendo. Ando ahí, Carlos. Carlos de Alcalde, usted se llama de Tres Ríos. Eso. Tengo muchos recuerdos buenos de Gaviota. Quien dice que... el baile de grabación de Mena, en el 177, fue Tres Ríos, en la coma alegre, ¿te acordás? Sí, qué bueno. No sé si te acordás, la Zario con Evo. Claro. La Zario murió, ¿verdad? Él es... Ah, sí. Pero... Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La Zario de Navidad quedaba en el costado sur de la iglesia de San Palazzo. ¿Somos de San Palazzo? Sí, sí. actualmente hay un centrito comercial de verdad un placer que yo pensé que era una hora entonces estábamos como dándole tiempo a las cosas nada más voy a aprovechar los últimos momentos para recomendarles el nuevo disco que tenemos que se llama la viota la italiana que no pudimos hablar de algo pero no te preocupes vamos a hacer una cosa vamos a comprometer usted y yo el próximo lunes no puedo y no te voy a decir así pero en 15 que te parece para venir a hablar de todos los nuevos proyectos de gaviota ok este es el lunes no puedo porque vamos a estar con el coro maravilloso mexico pero bueno después de regresar de la gira entonces de verdad muchas gracias nos vamos a yo pensé que era una hora jose